muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pero está mismo no sabía que jugar pero puede estar bien una silvana con esto no se hace pero bueno es que hace tanto tiempo que no juego a silvana y realmente tengo muy pocas partidas pero por tener una noción de cómo la están jugando porque tengo esta segunda build que me gusta bastante ofensiva pero no tiene la varita brillante lo que no me puedo creer es que pueda pueda jugar con la skin de futura policía es algo prohibido para mí visto si no tengo un mal win rate 73 por ciento 19 partidas no está mal realmente estuviera podido acabar siendo mi main pero la la nerfearon tanto y le hicieron tantas cosas que ahora mismo realmente aunque el friki es silvana salga a decir que es súper buena y no sé jugar la vez está muy fuera pero bueno no sé no sé quiero probar los ítems nuevos en silvana creo que puede estar bastante bien si está aprobando a veces y demás pero no he probado a nivel de la pluma ni nada eso me he puesto venganza aquí porque creo que puede ser más interesante para jugar con a modo que me meta el combo show o que me meta jim dentro de la ulti no sé un poco la historia de silvana es que es un héroe que te tienes que tirar en medio en plan kamikaze y recibir golpes de todo el mundo entonces ya no es como antes que generaba ese escudo tan grande con la segunda y podía sobrevivir a esas tefes así que viendo que tiene un salto con la ulti tiene un dice con la primera yo creo que puede ser mejor jugarlo con venganza a ti también y a vosotros también feliz navidad a todos chicos y chicas regalarme un me gusta por navidades no sé yo no sé yo no sé yo creo que tienen que devolverle es que no genera nada es que la segunda era algo muy mierda si hubiera el 4 dame ahí con venganza venga la venganza es algo bastante útil contra jim no 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 mierda cuidado hostia que bueno que bueno ese flame shot uno de los puntos débiles que tiene este héroe es el el cc yo creo que tienen que hacerle bueno ya voy osea necesita no sé que la segunda te haga inmune al control o alguna cosa así no mierda están dos ahí estoy muerto que pena no la mataron tío no sé que esperaba ir la cagura para allá mira 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 va mierda osea que pena joder era super buena esa que pena que me haya metido la primera vexana va ok tank ok mago parece que parece que apareció el español encubierto porque no son españoles top no puedes imaginar la cantidad de españoles que hay con país con banderas de otros países me imagino que se quitan la de españa por vergüenza pero siguen dando vergüenza con otra diría que va el azul no que última es buena bueno bueno como se ha desintegrado ok mago la cuestión es echarle la culpa a alguien vale ahorita es genio y esto para genio y para el show nada más esos comentarios eso escribir por el chat para insultar a tu equipo vaya que pena esas cosas lo único que te pueden llevar para sacar a que tu equipo te venda más a uno que venga fuera otra vez mira ok mago otra vez la culpa es de vexana siempre me vas a echar un poco de leña al fuego sí que quiero subir alguna partida con jean pero pero sin mi equipo sí que tengo quiero subir alguna partida con jean pero me estoy reservando para para febrero para el evento de la colaboración diría que está aquí escondido no 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 mierda se me ha puesto detrás que pena nada justo se movió detrás nada pero esto le cae ya madre mía ahí va uno que papá noel no le va a traer nada no tengo vengaza pero creo que no no me mata ya ya sé le falta mucho daño a la a la segunda en comparación a la antes que pena que no le pegará la torre no pero no me tires la ulti ahora diría que está escondido aquí qué pena se agradece pero no merecía la pena malgastar la ulti ahí dónde vas dónde vas venga darle ¿por qué me pega a mí la torre? ¿dónde vas? ¿dónde vas? no sé estoy gastando muchísimo me hace un reloj pero es que entonces me como espacios aquí no me da tiempo a llegar ahí venga ¿a quién ha metido? va venga dame ahí con el venganza lo mata Freya fuera sí que le veo a Warlord el venganza para Silvana de todos modos gracias Montún por no haberlo puesto a mi equipo podéis utilizar la primera de Silvana así para para ver si hay alguien en el arbusto le veo venir no mierda me he quedado hostia pues no tiene suerte es que me ha pillado entre la entre la ulti y el trozo de pilar ese no podía moverme en fin yo sigo pensando que le faltan muchas cosas a este héroe en principio ahora con la varita esta de genio con los básicos le aplicáis es la pasiva del ítem diría que va a venir aquí a defender la torre vale varita brillante ay ¿dónde vas princesa? mira 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 fuera una pluma también para más fuera deloteado pero a nivel de daño está muy muy por detrás de otros combatientes si incluso creo creo que saltará saltará tendrá ulti uuuh que ulti más buena no es carmienta venga ahora escribirá para quejarse también del mago lo que es también muy importante con jargon silbara con jean es ver a quien metes en la ulti si que hace bastante daño con los básicos pero no sé la primera habilidad es algo que aunque está bien porque te da bastante movilidad pero a nivel de daño no es que haga mucho daño la segunda está muy nerfeada pero yo creo que necesita mucho más o que dentro de la ulti sea inmune al control o alguna cosa así no veo ningún caramelito por aquí es que esa ulti se me ha quedado corto si con esto que llevo no hace daño ya que vamos es que por ejemplo un gusion con esta esta build o un amon te revienta no está mal del todo así el daño a la segunda pero si es una habilidad que te la pueden cortar tan fácil está tirando las ultis así de la nada necesito que alguien se acerque un poco más no no ¿dónde vas bueno amigo no 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 tienes la ulti ahí no me puedo meter ahí menos con la con el ADC hostia que la he metido mega pega ahí con la venganza hombre pues no no sé qué daño hace Ángela pero se ha derretido el problema es tener que llevar casi full build para que haga daño necesitan bufeillo pero bueno cuando le vayan a sacar una skin nueva no os preocupéis que no me está yendo mal del todo la partida pero ahora mismo hay combatientes como Fredrin o como Lapu Lapu que están totalmente desbalanceados no están muy 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 fuertes creo que no es algo que le puedas hacer frente con este héroe ay mierda se me ha puesto detrás pero no mira los básicos nada no tengo nada mierda tampoco tenía ulti Ángela lo que también es que los ítems para que haga daño son estos pero son ítems que no dan reducción de enfriamiento entonces es otro punto interesante van a acabar pero bueno está bien del todo lo siguiente es seguramente una silvana jungla full daño tanque ya veremos pero ha estado bastante bien así que bueno dejaremos este sí dejaremos este vídeo para hoy estamos ya cerquita de esos mil puntos no por supuesto nadie me ve pero bueno ha estado bien igualmente y mira ese chocolate buenísimo del que va a traer papá noel así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos por supuesto felices fiestas a todos que lo paséis genial y nos vemos en el siguiente vídeo chau